...y me preocupa que la muerte de Alice. Yo también me preocupa. Yo también me preocupa. ¿Tenía? ¿Creí que tu hermana? Ya me mató a una hija, no me matará a la otra. Señor Perché, Romana Venedora, me gustaría escucharte bien a la hija. No quiero hablar, quiero... Usted también va a sufrir. Y en todo caso... Con el merced, señor Perché. No, no me calmo. Quiero que sepa que... Señor Perché, con el merced. No, no me calmo. No, no me calmo. No, no me calmo. Gracias. 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 Gracias.